Mi querida Moni, ya llegó el Rorro. ¡Adiós! ¡Qué emoción! Guapísimo, y él nos dice cómo lograr nuestros propósitos. Adelante, Rorro. ¡Inspírate, inspírate con Rorro! Mi gente, bonita de Vía Labi, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Aquí su Rorro para compartirles un poquito de motivación que los ayude a ser mejores. Así que hoy quiero compartirles, quiero platicarles que quizá estamos viendo en las redes sociales y vemos este mensaje de nuevo mes, porque ya estamos en mayo, nuevo mes, nueva oportunidad. Y quizá hay mucha gente motivada, pero habemos muchos otros que ves esos mensajes en redes y dices, ¡ay, caray! Estamos en el mes 5 de 12, ya estamos a casi la mitad y luego te empiezas a estresar y luego volteas para atrás y dices, no he hecho ninguna meta que tenía propuesto en este año. Así que lo primero que te quiero decir si eres de este grupo es que tranquilo, tranquila. No pasa nada que no hayas cumplido tus metas en el año, las que tenías pensadas, si querías leer, si querías ser mejor esposa, si querías ser mejor esposo, no te preocupes, pero sí te tienes que tranquilizar antes, porque para poder ver a través del lago tienes que dejar que se calmen las aguas. Así que tranquilo, tranquila. Y ahora sí que estás sereno, que estás serena, voltea a ver y di qué fue lo que no hice para que ahora sí puedas reflexionar y planear tu siguiente mes. Porque si no planeamos para ganar, entonces estamos destinados a perder. Así que, mi gente bonita de Vía Labí, sí es nuevo mes y sí es nueva oportunidad, pero depende de nosotros de tranquilizarnos, de reflexionar y sobre todo de planear. Así que, mi gente bonita de Vía Labí, ánimo y a seguirle dando. Gracias a Inspírate con...